Último momento Último momento Mucha atención, mucha atención, damos lectura al comunicado que ha emitido el VOC Aparece en pantalla, mucha atención, el bloque de oposición ciudadana emite el siguiente pronunciamiento El bloque de oposición ciudadana VOC observa con suma preocupación el desarrollo del proceso de selección de las máximas autoridades del Ministerio Público Por lo tanto, comunica Primero, reiteramos que nuestro fin único es lograr consensos en búsqueda de la paz y el desarrollo nacional Respetando las libertades, derechos individuales y sociales de todos los individuos Con la convicción de luchar por el bienestar común de nuestra población Mucha atención, segundo, que el Ministerio Público es un órgano independiente de los poderes del Estado Teniendo como responsabilidad el ejercicio de la acción penal y salvaguardar los intereses de todos los hondureños Tercero, instamos a la clase política al diálogo permitiendo mediante esto lograr acuerdos que permitan la elección de un fiscal general y fiscal adjunto Con idoneidad, mérito y confianza en el cumplimiento de las funciones establecidas Mucha atención Cuarto, respaldamos la posición de la Asociación de Fiscales de Honduras Asimismo, solicitamos al Congreso Nacional dar seguimiento al proceso de nombramiento de fiscal general y adjunto Mediante el diálogo pacífico y cumpliendo con los deberes encomendados al ser electos por la mayoría de los hondureños Quinto, solicitamos a las bancadas representadas en el Poder Legislativo Particularmente a la bancada del oficialismo Sean respetuosos de la Constitución de la República y las leyes Permitiendo velar solamente por los intereses del pueblo hondureño y respetando el Estado de Derecho Tal como lo han estado haciendo las bancadas que conforman la oposición Mucha atención, sexto, rechazamos a la comisión ilegal impuesta por el diputado Luis Redondo Actuando al margen de la Constitución de la República que delega dicha responsabilidad en el Pleno del Congreso Nacional Séptimo, exigimos respeto total a nuestra Constitución y al artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional Garantizando así el Estado de Derecho Último momento El bloque de oposición ciudadana VOC se encuentra abierto a nuevas adhesiones por parte de la sociedad civil Organismos o partidos políticos Así como a reuniones permanentes en aras de escuchar los problemas y preocupaciones Que aquejan la población hondureña Tegucigalpa, MDC, 5 de septiembre del 2023 Bloque de oposición ciudadana Pero mucha atención, continuamos con informe de Último Momento Mucha atención